¡Hey! ¿Qué ves tan Foxys y Rexas de YouTube? Rawr Estamos aquí Con otro capítulo de Last of Us para el canal Y hoy vamos a darle con... La serie, así que dale A ver... En el capítulo pasado nos enfrentamos con una banda de pandilleros Y al parecer, según dicen que Robert está por ahí Así que tenemos que seguir con la historia para saber que algo pasó con Robert Allí está nuestro muchacho Vámonos y ya lo encontramos Mira, cara de pe... digo, nada Al chile, si te la creo Vale Ok, entonces hay que matar uno por uno a estos cabroncitos Sí, perdimos los contactos del norte, perdimos los contactos del sur Mierda, no sé quién quiera para vendernos cosas Seamos inteligentes con esto Son muchos Sí Maldito rojo Es que la rana de abuelo Si ¿Que? ¿Por qué me subí? Ahí está ahí está, muerete 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 ¡Ahí está! muerete muerete Ahí está, ahí está, ahí está Muerte, 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 muerte Ok Ahí veo un cabrón Ah, pero hay otro Dios mío A ver, hijo de tu madre ¡Vámonos! Hijo de tu madre ¡Vámonos! ¡Voy, voy! Ok, ok Ok, me estoy muriendo No tengo No manches ¿Cómo que falló ese palo, güey? Falló el pinche palo ¡Ay, no mames, güey! Tengo que volver a empezar otra vez Tómala, estúpido Esta me la debías, imbécil Mira, y te bailo Toma Por estúpido Cochino, marrano, puerco Bueno, ya con eso ya está ¡Oh, mierda! Hijo de Hijo de Hijo de Ok, ok No hay que permitir que se escape A ver, hijo de tu Hijo de Hijo de su madre No, no, no Ese cabrón no se va a escapar No, hombre, va todo No, si se me escapó el hijo No, pues ahorita me lo dices A ver Ah ¡Ándele, cabrón! Te quedaste sin salida Hola, Robert ¿Hola, Robert? ¿Hablamos, Robert? ¿Hablamos, Robert? Ándele Te estamos dando nuestro amor Complicado Oh, 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 damn Deja de lloriquear Decías Las he vendido Disculpa Hijo No tuve mucha elección Estaba en deuda Nos debes a nosotros Diría que apostaste Al caballo equivocado Necesito más tiempo Solo Denme una semana Sabes, quizás lo habría hecho Si no hubieses intentado matarme No fue así ¿Quién tiene las armas? No lo sé Denme un par de días Oh 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 ¿Quién tiene las armas? Las luciérnagas Les debía a las luciérnagas ¿Qué? Hey Están casi todos muertos Podemos Podemos ir hasta allí Y acabar con todos Obtenemos las armas ¿Qué dicen? Ay No, hombre Me suena a manada Es una estúpida idea Oh, damn Bueno Ahí se acabó Vamos a ir a recuperar La mercancía ¿Cómo? No lo sé Lo podremos explicar Bueno, Joel Busquemos a las luciérnagas No tendrán que buscar Muy lejos Ahí está La reina luciérnagas Uy ¿Por qué están aquí? Oh, damn Negocios No te ves muy bien ¿Dónde está Robert? Lo necesitaba vivo Las armas que te entregó No eran de él para venderlas Las queremos de vuelta No funciona así Por supuesto que no Pagué por esas armas Las quieren de vuelta Tendrán que ganárselas No manches ¿De cuántas tarjetas estamos hablando? No me interesan las malditas tarjetas Deben pasar algo fuera de la ciudad Si lo hacen Les devolveré las armas Y algo más ¿Cómo sabemos que las tienes? Por lo que sé Los militares Los han estado limpiando Tienes razón en eso Te mostraré las armas Hora de devolver ¿Qué van a hacer? Quiero ver esas armas Síganme Pues vamos A darle Ok Ahí se nos vienen Eh ¿Dónde? Ah, ah, ah A la mesa Ok Recoge pistas Para mejorar tus armas Vale, vale Eh ¿Por dónde hay niña? Eh ¿Por ahí? A ver Tú dime Ah, ya Ok Ok Ok, ok Mejor ni te pierdo de vista Vamos Pero también de vez en cuando Tengo que estar checando los lugares ¿No? Pues para ver si encuentro Otras cosas ¿Cómo puedes estar herida Y hacer eso? A ver Dale, dale Ahí vamos Vamos, vamos, vamos A la madre Chale No, pues sí, ¿verdad? Oye, pero Irá de fondo, güey Ya está Todo destruido ¿Por qué ahora? Estuvimos tranquilos Planeamos dejar la ciudad Pero necesitan un chivo expiatorio Están tratando de alterarnos Parece que lo hicieron Intentamos defendernos Ok No manches No tenemos que bajarnos Ah, no Gua Eso, eso Ahí está Ya tengo todo listo, eh Ahorita Ahí voy, espérame Que dejo Es que déjame buscar Ok Gua Ahí está Muy bien ¿Qué? Ay, no puede ser La puerta debajo del puente Podemos pasar sigilosamente Aunque sé que no es tu estilo Veamos qué sucede Sigamos adelante Debemos llegar a esa puerta Ok Esa puerta La que está allá Ok Necesito Necesito Ubicar, güey Ok Ay Ay Me asustó la canija esta Ok 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 Veo que no es por aquí Ok Entonces Tenemos que irnos Uh Casi me ubican, güey Justicia Señor Señor justicia Eh Vámonos Eso Lo siento Señor justicia Pero ya eres corrupto ahora Ok 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 Sigilosamente Ahorita porque están volteados Así que no hay pedo Vámonos 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 Buena eliminación Eh, ¿con quién está hablando? No No Vámonos 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 Vámonos, cabrón Vámonos Vámonos Motherfucker Soy Ayroxi Texas Tómala Pendejo Ok Entonces No, pues Tenemos que irnos aquí Ok Vamos adentro Y No, pues sí, ¿verdad? Para bloquear A la madre Mira mi cara, güey Está todo Jodido, güey Ya estamos cerca Mira, mira mi cara, güey Mira Hombre, estoy jodido ya Me rompieron Totalmente El todo, güey Ok ¿Cómo te encuentras? Casi sin energías Pero lo lograré Vale El lugar está adelante Atención El toque de queda está vigente Cualquiera que quede atrapado afuera Sin la autorización pertinente Será arrestado y procesado Oh No, pues sí, verá El toque de queda está vigente Cualquiera que quede atrapado afuera Sin la autorización pertinente Será arrestado y procesado Vale Eh Dale Ahí está Oh Oh Oh, vamos Arriba Maldición, aléjate de ella Oh Suéltala Los estás reclutando jóvenes, ¿no? No es uno de los míos Mierda ¿Qué sucedió? No te preocupes, no es nada Conseguí ayuda Pero no puedo ir contigo Bueno Bueno, me quedaré Eli No tendremos otra oportunidad con esto Hey ¿La llevaremos a ella? No manches Encontrarán a unas luciérnagas en el Capitolio Eso no está muy cerca Pueden hacerlo La entregan, vuelven y las armas serán suyas El doble de lo que Robert me vendió Hablando de armas, ¿dónde están? En nuestro campamento No haremos un carajo hasta no verlas No, pues sí, ¿verdad? Tú me seguirás Podrás verificar las armas Y yo atender mi herida Pero ella no cruzará esa parte de la ciudad Quiero que Joel la cuide Ni hablar, no me iré con él ¿Cómo los conoces? Era amiga de su hermano Tommy Dijo que en caso de problemas Podría confiar en él ¿Fue antes o después de dejar tu grupo de milicianos? Él también te dejó Era un buen hombre Bien, solo llévala al túnel norte y espérame ahí Es solo un cargamento, Joel Marlene, no hay más que hablar Estarás bien Ahora ve con él No te demores Y tú, mantente cerca Vamos Muy bien Entonces tendremos una nueva compañera Ok, gente Hasta aquí acabamos el video de hoy Si les ha encantado Suscríbanse Dejen su hermoso like Para el próximo capítulo de The Last of Us Y pues bueno Ahí nos vemos para el próximo video Adiós Bye Chau 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 Gracias por ver el video.